En base a la gran acogida que tuvo la apertura de la pista atlética en el estadio Daniel Villa Zapata, el Instituto del Deporte de Barranca Bermeja, en conjunto con las autoridades locales, llegan a un acuerdo para que la policía brinde seguridad en este espacio deportivo. Que cuenten con su policía nacional que va a estar aquí acompañándolos, que vengan de manera decidida a disfrutar de estos bonitos escenarios. No había yo magnificado la cantidad de personas que están el día de hoy acá y eso nos complace mucho porque esto genera, primero, que la gente hace su deporte y también genera que como policía es nuestro compromiso y lo vamos a venir a acompañar para evitar hechos que es lamentable, que esos casos de tema de hurto, eso lo vamos a prevenir con la presencia institucional. Cuente con todo nuestro apoyo y sobre todo la comunidad barranqueña que vengan libremente a disfrutar de estos bonitos escenarios. Los horarios de apertura son entre las 5 y media de la mañana y las 8 y media de la mañana. Asimismo, a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche.